Cuando se moja la tarea Yo voy a la escuela, mamá Darío, llevo a su pie Que va a llover Hombre, se va a llover, mamá Ya no sé, maestra ¿Y por qué se moja? Maestra, mi casa está llenando Pero, por lo menos, se moja la tarea Esa se me mojó la tarea Pero, qué casualidad que hoy que voy a canalizar tareas se le moja ¡Ah, dirección! Se te moja la tarea ¡Ah, dirección! ¡Ah, dirección! Que voy a llamar a tu mamá ¡Ah, dirección! ¡Ah, dirección! ¡Ah, dirección! ¡Ah, dirección! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!